Bueno, nosotros a través de la Federación de Empleo y Comercio hay un hotel en Uspallata, así que bueno, este año decidimos el fin de semana a largo de agosto de organizar el viaje, son tres noches allá con pensión completa y unas excursiones, una es a la alta montaña, que está a las cuevas, Puente del Inca y la otra es a las termas de Cacheuta. Así que están todos los Empleo y Comercio invitados, que se acerquen acá al sindicato, que los vamos a asesorar, hay mucha gente que todavía le quedan días de vacaciones y eso, así que por ahí pueden aprovechar porque la verdad que es recomendable. Bien, ¿se deben inscribir aquí en el centro? Sí, tienen que venir acá al sindicato, los anotamos, les hacemos la reserva y nos vamos el jueves 15 de agosto. ¿Cómo marchan las inscripciones, el interés que ha despertado el viaje? No, estamos muy contentos, nosotros nos sentimos muy apoyados por los Empleo y Comercio con cada propuesta que uno hace, enseguida tenemos la respuesta, así que creo que es un... tenemos una comisión directiva que es, la verdad, que impecable. Acompañan, vienen, participan, así que por ahí uno sale siempre en los medios, pero atrás hay 15 personas trabajando. Bien, vale la pena decir que también tiene que ver con un reconocimiento a la acción de esta comisión directiva y que se tratan de conseguir precios que también sean acordes al bolsillo del trabajador en tiempos difíciles. Sí, nosotros, o sea, la comisión directiva y eso está siempre pendiente de que el Empleo y Comercio pueda acceder a todos los beneficios que uno da, tanto, por ejemplo, la cena siempre subsidiamos las tarjetas, todo lo que es regalos, sorteos, el viaje lo mismo, así que siempre tratamos de darle los mejores beneficios que podemos a la gente. Sabemos que estamos en una situación muy dura, pero bueno, acá estamos siempre para respaldar lo que uno puede.